¡Hola YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Hoy vamos a estar haciendo el reto de ¿Qué hay en mi boca? Pero antes de empezar quiero darle muchas, muchas gracias por suscribirte a mi canal y si aún no lo has hecho, apretando en el botoncito de abajo. Me voy a estar tapando los ojos con este antifaz y Pushi me va a estar pasando objetos, comida, lo que a él se le ocurra y solamente lo puedo adivinar con mi boca, la lengua, los dientes. No puedo usar mis manos. Como todo reto, este también tiene un castigo. Es un castigo que yo pierdo, pero él lo hace. No, esta vez no va a ser así. Si adivina más de la mitad, yo voy a hacer el reto. Si no lo adivina, entonces el castigo es para ella. Tú con la primera. Con la boca solamente, manitas atrás, lo tienes adelante. Es una piedra. No. Es tan duro. Tienes tres oportunidades para venir. ¿Qué cosa es? Baby, espero que esto no sea una piedra. No es una piedra. Ya esa es la primera. Ya la apetite. Pásale la lengua. ¿A qué sabe? A nada. Bueno, vamos para la segunda. Ya la tienes al frente. Mete más la lenguita. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer algo mejor. Abre la boca. Saca la lengua. Tienes pelo. No tienes pelo. Dime. Quinoa. No, uno. Cucu. Dos. Dame. ¡Tienes pelo! Chía. You got it. Este me parece que lo estoy perdiendo. Vamos con la siguiente. Estoy seguro que esta sí no me la adivina. Ya lo tienes alante. ¿Qué es esto? Espérate. Ahí. Y lo estás limpiando porque se me va a lavar. ¡Qué asco! Esto es un palo. Metálico. Bueno, pero ¿para qué se usa? Puede ser una herramienta. Es la cosa de limpiar el baño. ¡Ay, qué asco! No es eso. El cosito. No es eso. Cierra los ojos. Yo tengo los ojos cerrados. A ver, a ver, a ver. ¿Cuántos dedos tengo aquí? Qué sé yo. Dos, uno, tres. ¿Viste que se están mirando? Yo dije dos porque si dos es de la cocina. Puede ser. Tienes una opción más. Esa es la importancia de este... La cosa es donde se pone la toalla. ¿Qué toalla? La de cocina. ¿La toalla de cocina? Sí. Estás mal. Es lo que se pone el papel toalla. Eso fue lo que... No, eso no fue lo que quiso decir. Vamos a seguir. Esto está duro otra vez. Bueno, hay unas cosas de consistencia blanda y otras de consistencia dura. Pero está limpio. Puede ser. Es algo que tú usas mucho, mucho, mucho. Que no puede faltar cada vez que tú sales de la casa. ¿Por? No, pero ¿hasta cuándo? Esa es mi madre. Ay, esto está raro. Esto es una paleta. ¿Una paleta de cake? ¿Paleta de cake? Sí. Tú sales de tu casa todos los días con una paleta de cake. El alma gorda esa que tú tienes. Es lo único que a mí nunca me afecta es mi cosita y la medicina. Ay, Dios mío. Un peine, un peine. ¿Un peine? Sí. Fallaste. ¿Una tarjeta de crédito? Esto sí le va a encantar. Se toma, así que ponte en posición de tomar. Juan Carlos, donde tú me hayas traído agua de retrete. Es fuerte. ¡Qué asco! Pura de tomate, ¿no? Pruébalo de nuevo, vamos. Esto tiene tomate. Jugo de tomate. Vamos por él, se la ha cogido bien. Jugo de tomate. Esta sí no me la va a adivinar. ¿Qué es esta? Pero en verdad es muy duro que explota. Voy anotándomelo ahí, que esa no la adivina. ¿Este es el salero? Ya tienes una mano. ¿El pimentero? Dos. El cosito este de hacer así. Oye, pero... Ahorita se me parte un diente aquí. ¿La cafetera? No, el soplete. Ay, pero ¿cómo yo iba a adivinar el soplete ese? Este sí me voy a dar gusto yo. Este tienes que morderlo, masticarlo y requete morderlo. Es algo que te gusta mucho y no puedes usarle el olfato. Muerde duro. ¿Se come? Puede ser, hay gente que lo come. ¿Esto es café? Primera bala, vamos. Estás oliendo, no puedes oler. Hijo, ¿y cómo respiro? ¿Me muero? ¿Esto es tabaco? ¡Es asco! Lo adivinó. ¿Quién va ganando? Yo. ¿Y te ha gustado hasta ahora? Sí. ¿Sí? Sí, porque estoy ganando legalmente. Legalmente va a perder ahora, porque lo que queda es lo más difícil. Esto sí no me lo va a adivinar nada. Metal otra vez, inca. Este es un metal. Aquí sí me voy a seguir yo. Este es un metal. No, para nada. ¿Stay? Un metal. Te lo voy a dar uno. Dale. Es un instrumento de trabajo. Es filetro y gancho aquí. Esas son las que... Una cinta métrica. ¡Ey! Esta, si no me la adivino. No me mata. Ahora, coja el gustico. Oye, esto se come. Hay gente que la come. ¿Cómo que hay gente que la come? ¡Hazten dulce! Una hoja. ¡Una hoja! ¿Hoja de qué? A ver, dame otro pedazo. ¿Una hoja de chinora? ¡Ey! Huelelo. Este sí lo puedes oler. Otro metal más. Te vas a llevar un diente. ¿Una llave? No es una llave. Ahí, ahí. Ah, la cosita de todo es así. En merengue. Tienes dos. Cosita de hacer el martini. Todas más. La cosita de sacerdad. Un sacacorcho. Ay, eso no huele a vino, puchi. Ah, bueno. Ay, esto sí es una piedra. Puchi, es una piedra, mijo. Y por ahí camina el ratón y cosas. Muy duro, vamos. Duro. ¡Hueva! ¿Pero lo rompiste? Esto es un huevo. ¡Qué asco! Este sí, no hay quien me lo adivine. Vamos. ¿Este se come también? No se come. Ajá. Ay, qué cosa es esto. Es liso. En un huequito. No sé, no sé. ¿Cómo que no vas a saber? Te das por vencida. Ya. Muy bien, gané yo. El mouse a la computadora. Oye, ¿tú pasaste un wipe a eso? No. Puchi. Velo, que lo más te engorda. Ay, ¿esto es otra piedra? ¿O otra piedra? Este sí, no me lo vas a poder adivinar. No tiene superficie. Puchi, espero que todo esto esté limpio. ¿Un reloj? ¡Guau! Lo adivinó, señores. Lo adivinó. ¡Es un reloj! ¡Un reloj! Casi que me está ganando. Pero si me adivina esta, esta vale por cinco puntos. Cinco puntos vale esta. Ay, Dios mío. Yo espero que no te hagan a discotear. Si ella no lo adivina, voy a tener diez. Y si ella lo adivina, tiene doce. O sea, pierdo yo. Pero eso no va a pasar. ¿Viste cómo eres? Sí, tiene pelo. Puchi, no, con pelo no. A mí no me gusta con pelo. A tu derecha. ¡Qué bien! Vamos, vete si está bueno. No, no, no. ¿Veis? Ya sé qué. Las bolas de mi casa. Vete. Señores, pero yo no puedo ganarle en esto. ¿Qué pasa aquí? Imposible ganarle a esta mujer. Y bueno, como Puchi perdió, y a esta vez sí perdió, de verdad, ustedes vieron ahí que perdió. Va a tener un castigo. Y el castigo va a ser cinco huevos por la cabeza. No. Vamos, Puchi. A la otra tú vas a perder. No, no. Aquí va el primero. Ay, mi amor, yo te amo. Y estos, amor, yo no quiero desechar. El odio. Avísame. Espérate que ese no te... Y este me dolió. Me metí una peorada en la cabeza. Bueno, colorín colorado del mundo de Camila, por ahí se ha acabado, déjanos tus comentarios. Si quieres más videos como este, ahí abajo. Bye. 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 Bye.